En Cochabamba hablamos del primer feminicidio en nuestro departamento. La víctima es Selena, una joven de 23 años. Fue golpeada hasta la muerte. Anoche en su velorio sus familiares exigieron justicia en medio del llanto y del dolor. Que tiemblen estados los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miel, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora. Por las comandantas luchando por Chiapas. Por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy la Diosa y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertes. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora. Por las comandantas luchando por Chiapas. Por todas las compas marchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra, al sororo rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra, al sororo rugir del amor. ¡Hasta la tierra!